Hola preciosa iglesia, bienvenidos a MPN al día, las noticias positivas de misión paz a las naciones. En días anteriores vivimos nuestra fiesta anual de primicias, veamos algunos aportes de lo que fue este maravilloso tiempo. Si usted es amigo de Dios, usted conoce a Dios, usted le cree a Dios y no rehúsa darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Sí. Si estás interesado en aprender arte dramático, danzas o música, inscríbete en nuestra Academia de Artes CUDES. Es nuestra última semana de inscripciones, recuerda que tenemos nuevos programas de violín para adultos y niños y talleres de sensibilización artística para niños entre 3 y 5 años. Comunícate con nosotros para más información. ¿Sabes qué es un encuentro? Son dos espectaculares días en los que tu vida es transformada por la presencia de Dios. El próximo 21 y 22 de febrero será la oportunidad para los hombres y el 28 de febrero y 1 de marzo, al igual que el 7 y 8 de marzo, será la oportunidad para las mujeres. Así que habla con tu mentor o comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para poderte programar en estas espectaculares fechas y puedas asistir a tu encuentro con Jesús. Si deseas casarte y ya fuiste a encuentro, puedes asistir junto a tu pareja al curso prematrimonial, que realizaremos el 20 de febrero en el Salón Alferez Real a las 7 p.m. Y para los esposos, realizaremos nuestro encuentro de parejas el 7 y 8 de marzo. Los requisitos son los siguientes. Haber asistido a encuentro, copia del registro civil de matrimonio y pagar el valor en la caja principal. Adicionalmente, el 27 de febrero realizaremos nuestro pre-encuentro de parejas en el Salón Farallones a las 7 p.m. Bueno, te invitamos a que nos sigas a través de nuestra página web en www.misionpaz.org o a través de nuestras redes sociales, porque tenemos información de interés, un devocional y toda nuestra programación especial para ti. Recuerda llevar a tus niños al Ministerio Infantil, porque tenemos una programación muy especial para ellos. En tanto tú estás aquí recibiendo la palabra, ellos recibirán una enseñanza de acuerdo a su edad. Visita también nuestra librería, donde vas a encontrar literatura cristiana de muchísima bendición para tu vida y entre ellos el libro de nuestro apóstol John Milton Rodríguez, Vida Imparable. A todos ustedes, muchísimas gracias por visitarnos hoy en esta MPN Tu Casa. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Seguimos avanzando con la construcción de nuestro Centro Internacional de Desarrollo Social, CITS. Nos encontramos en la etapa de cimentación y estructura metálica del proyecto. Estamos contentos porque lo que está desarrollándose aquí es la voluntad de Dios, que es lo más importante. Por eso se puede avanzar. Por eso, arrancando y iniciando hace 15 años con 5 personas, hoy la iglesia está sobre más de 25 mil personas, en más de 20 ciudades de Colombia, porque mientras desarrollemos la voluntad de Dios, esta se puede hacer. Aquí estamos viendo una zapata, la más grande del proyecto, que lleva 70 metros cúbicos de concreto, que eso equivale a 10 carros, a 10 miser. Normalmente una columna aquí se van dos carros, 16 metros cúbicos, pero esta es la más grande del proyecto, la Z30. Hoy es un día muy especial para nosotros como fundación. Estamos aquí en plena construcción del CITS, hace parte de los sueños que tenemos como organización. Saber que Dios nos ha permitido crecer en este momento con 5 mil beneficiarios, nos hace ver en un futuro una fundación muy grande que pueda beneficiar no solamente a Cali, sino al Valle del Cauca y a todo Colombia. Estamos en el segundo mes, podemos ver que ya estamos iniciando el segundo edificio. O sea, Dios ha sido buenísimo, de verdad. Yo creo que Él está cumpliendo su palabra. Él dijo que lo que antes hacíamos en un año, lo haremos en un mes. Así que hemos tenido un avance extraordinario. El CITS es un proyecto con visión social, apoyado por más de 25 mil familias que han decidido creer en este sueño y unidos para brindar una oportunidad de vida a nuestra sociedad. ¡Aquí estamos construyendo!